Hay algunas ofertas, tanto el club como el entorno de Johnny, mismo Johnny, definirán la situación. Mientras tanto está entrenando, nosotros el día viernes tenemos un partido amistoso en el Chaco, que hoy me lo han confirmado y viajaremos el día miércoles para estar ahí. Ha demostrado ser el mejor en el torneo local, por eso salió primero y en la Copa Argentina lo mismo. Haciendo hincapié que, bueno, un asterisco en el tema de la Copa, que se abrió el partido por una situación penal que no fue penal, pero que nosotros nos ha tocado muchas veces empatar o perder partidos importantes por una situación ajena o por un error arbitral. Jugamos con eso, los árbitros se equivocan a favor, se equivocan en contra, pero no por eso no han hecho un solo gol en la Copa Argentina, hemos hecho creo que 13, 15 goles, creo que fuimos los mejores y lo demostramos. Bueno, eso es un análisis un poco más global, después es obvio que personalmente y con el cuerpo técnico hacemos un análisis más profundo, y bueno, ese análisis nos lo guardamos para nosotros. ¿Vasco? Todos saben, el aprecio que tengo con Lucas, seguramente que asocian situaciones, lo he querido llevar cuando estuve en Nacional, en esta, antes que venga Fabián, y se ha hablado también de su nombre, estoy en contacto siempre, es un chico que hemos tenido la suerte de poder recuperarlo en Tigre, aunque siempre me ha gustado, desde su inicio en River, y en Tigre después de un parate importante en River, nosotros lo trajimos a Tigre, y bueno, rindió lo que rindió, y por eso fue a Francia, y de Francia se fue a Valencia, pero lo asocian con esto, es obvio que es un jugador que me gusta, así como me gustan tantos. Y lo de Osvaldo, está claro que se ha hablado mucho, Osvaldo, ahora una última información, dice que supuestamente ya estaría todo arreglado con él, supuestamente. Te quiero preguntar si lo que vimos de Osvaldo en Boca fue a cuenta gota, fue algo de lo que puede dar realmente Osvaldo. A mí, lo mismo que te dije recién, todos conocen, y lo he hecho público, lo que opino de Daniel como jugador y como persona. A mí me respondió, ahí adentro, en la cancha, como profesional, en el vestuario. Después ha tenido algunas situaciones extradeportivas que lo han perjudicado, pero cuando llegó, rindió. Y ten en cuenta que fueron por seis meses, y eso siempre es difícil, porque carga con una presión que él asume, que él ha asumido, como en el caso de Carlos, pero Carlos sabe que viene por más tiempo. Y bueno, han respondido los dos, pero en el caso de Daniel, a mí me respondió donde me tenía que responder, que es dentro de la cancha y como jugador, como profesional. ¿Y por qué nos da la sensación a la mayoría que puede jugar mucho más? Que tiene pasta para jugar mucho más, Osvaldo. Es que vino seis meses, sucedió lo que sucedió en el tema de la Copa, justo encajó con esta situación que te expliqué anteriormente, de su entorno, de algunas situaciones que no lo han beneficiado, y bueno, y se tuvo que ir. Pero es un jugador muy valioso. Es un jugador que en la mayoría de los clubes ha rendido, y que tiene una jerarquía importante. Pero bueno, no sé cómo está el tema. Acá nosotros tenemos que terminar el día viernes, el último amistosos, y después ver cómo están las selecciones, primero el principal, después la salida, la llegada de jugadores, bueno, este tipo de situaciones. El que llegamos, por lo menos nosotros, siempre he dicho que el grupo ha sido lo mejor que hemos tenido. Cuando hablo de grupo, hablo de todos, sobre todo del plantel. Como dijiste, no salió ninguna chispa. Y las cosas, o las situaciones las fuimos solucionando el día a día, hablando, charlando, y hubo situaciones adversas, en las cuales dimos la cara, y el equipo, el grupo, ha tenido mucha personalidad, mucho carácter. Y eso es el logro de todos, de todos. Cuando terminó el campeonato, lo dije, de saber dónde estamos, lo que necesitamos, de saber de que este club, los egos quedan de puerta para afuera. Acá adentro todos tenemos un objetivo y todos tenemos que trabajar para eso. Y cuando asumí, lo dije. Como jugador también, siempre aposté por los grupos. Después, es obvio que necesitas buenos jugadores, profesionales, pero si tenés un buen grupo, los objetivos se pueden llegar a alcanzar disfrutando. Y cuando vienen las cosas malas, si tenés un buen grupo, dice presente y no pasa nada.